Noche con Sabor Para que la pasemos en familia, la pasemos divertido, la pasemos gozando, cocinando Porque cocinando en familia se pasa súper increíble Hoy vamos a hacer un filetito de res en salsa hawaiana La voy a dirigir, la voy a inclinar, la voy a inclinar un poquito navideña Una receta hawaiana a base de piña, deliciosa Y para eso nos acompaña una mujer bella, una niña increíble 15 años, reina de belleza Ella fue ganadora Team Global Beauty Nicaragua 2021 Una mujer fantástica, Ashley Vargas ¡Eso! ¡Me han hecho a los emociones! Se me quedan todos así como que increíbles ¿Cómo estás Ashley? Estoy emocionada de poder estar compartiendo con vos aquí hoy Contame que vamos a cocinar Primero te voy a dar un abrazo así, sí, mira Ya sabes que esto es abrazo Ahora con pandemia esto es abrazo De lejitos Sí, esto es hola, una o así ¿Qué onda? ¿Qué onda? Abrazo Estoy inventando el beso todavía, ¿cómo sería? Creo que el beso podría ser así Espera, espera Podría ser Podría ser, usted está intentando descubrir No lo he inventado Cuando lo inventes lo patentamos ¿Podés tomar asiento, por favor? No, gracias Vamos a disfrutar una carnita San Martín hoy Cuando me dijeron que venía una reina de belleza Tiene que ser algo glamoroso, elegante Premium, como nuestro gol, premium beef que tiene San Martín Saludcita Agüita, porque la niña tiene 15 años Estoy chiquita 15 años Yo sí, un roncito Acabo de nacer Salud entonces Salud Una niña que viene a inspirarnos Viene a decirle a todas esas niñas que están en casa Que así se puede ser una reina Que no solo es en los cuentos de hadas ¿Verdad? Así es Con mucho esfuerzo y dedicación Todo es posible Todo es posible Con mucho esfuerzo Ahí está Perdón No te preocupes Que eso es parte de lo que pasa en la vida Y en todo momento Vamos a hacer una carne deliciosa Vamos a hacer algo fantástico y riquísimo Vamos a hacer Como siempre Toda esta semana trabajé con el mismo corte Me encanta Porque de este corte salen varios Este igual es un cowboy Así lo pueden pedir en San Martín Como cowboy Pero es el mismo ribeye Es el mismo tomahawk Este Y no se preocupen Porque el sabor es idéntico Pero acompañado de agüita ¿Verdad? Agüita, 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 agüita Este es un corte gold Premium gold De San Martín Recuerden que San Martín Ya puedes pedir el corte como vos querrás Le decías a tu mamá Y a tu papá Que van a San Martín A mi abuelita A tu abuelita ¿Cómo se llama tu abuelita? Mi abuelita se llama Mabel De hecho le decimos mamabuela Porque desde niña Me he inculcado que es mi mamá Entonces mamabuela Así se quedó Mamabuela Bueno mamabuela Mira lo que vamos a hacer Porque esto se lo enseño A todas las personas Ya saben Mi política es de cero tolerancia Cero tolerancia Cero tolerancia Al desperdicio Y lo dije tres veces Cero tolerancia Cero tolerancia Cero tolerancia Entonces vamos a cortar esta carnita La ventaja Cuando compras Un corte Premium como este Con una pieza Pues pueden comer fácil Dos personas Por su anchura Por su peso Por su cantidad de carne Etcétera Y más ahorita Que estamos empezando El mes de diciembre Así es Así es Las fiestas más alégras De todo el año Entonces Como siempre Vamos a separar el hueso Porque yo lo voy a hacer Tipo filete Entonces ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que para hueso Puede ser un cuchillo Vamos a ver Esos tips más adelante Chiquitos Estos son los Estos son los cuchillos Para deshuesar Chiquitos Que pueden entrar En la carne Etcétera Entonces aquí está Nos venimos en el hueso Lo vamos buscando ¿Verdad? Y nos venimos ¿Qué vamos a hacer? Cero desperdicio Con esto vamos a hacer Nuestra base Para nuestro consumé Para todo Pero antes Vamos a la receta Apunte No se mueva Espero hayan apuntado Espero hayan apuntado Ok Aquí puse Agua a calentar Como es un huesito Puse poca agua Entonces ¿Qué vamos a hacer? Un pedazo de zanahoria Al agua Vamos a agarrar A ver Un pedacito de cebolla La cebolla le da gusto A todo ¿Verdad? A todo Ojo Con todo y cáscara No importa Ok Con todo y cáscara Ahí está Y ponemos El huesito Esa es la ventaja De tener un producto San Martín La calidad La frescura La textura El sabor de la carne Una red de 28 29 semanas Un ovillito Delicioso Tierno Y en el hueso Está todo el sabor Entonces en este hueso Que cortamos de la pieza Al agua Entonces esta es Nuestra salsa Nuestro stock Como le quieran poner Cuando en vez de echarle agüita Ustedes se han fijado Que un programa Yo le digo agüita Agüita En vez de echarle agüita Agregarle perdón Vamos a cocer Nuestros huesos Con un pedazo de carne Igual si fuera pollo Inclusive Si el pollo lo cocieron Lo desmenuzaron Todavía Ese hueso Tiene mucho sabor Entonces con eso Es tu sopita Para tus caldos Entonces lo tapamos Perdón Perdón Hay que salar Dos piquitas de sal Vamos a agregarle Un ajo Y ahí queda Aquí vamos a aprender A cocinar Entonces ¿Qué puedes hacer vos? Vas acumulando Tu hueso Vas acumulando Tu hueso Vas acumulando Tu hueso Cuando tengas bastante Hace un sopón ¿Ya? Hace un sopón Vámonos Un sopón Para toda la familia Para toda la familia Vamos a hablar de vos Vamos a hablar De como una niña De 15 años Es una reina Para representar Fuera de Nicaragua Y en el mundo No se muevan Vamos a un corte ¿Cómo estamos? De regreso Ashley ¿Cómo se ve? Vamos a comer Deliciosa Claro que sí Delicioso Ya con que tenemos El consumé listo Ay que esos huesitos Ya sabes El señor de tu papá San Martín Se lo garantizo yo Mil por ciento Yo también voy a tener Que probarla ahorita Ashley Como una niña De 15 años 15 De hecho Haceme un favor Mandamele un saludo Saludos a mi sobrina Naomi Isabela En Condega Saludos A su sobrina Naomi Isabela Ella tiene Va a cumplir 13 Es linda Igual que vos Quieres ser reina Pero ¿Cómo hiciste? Alguien de Granada Alguien de Granada O sea Que se supone Que a veces Fuera de la capital Tal vez es un poco Más calmada La situación Y sin embargo Nace una reina Como vos Preciosa Este Inteligente Porque no se llega Hasta ahí Sin una gran inteligencia Con un gran apoyo Que además A contar Quien te lo dio Me imagino que Cocinas en tu casa Ah Más o menos Es un secreto La tortilla te queda En su punto Bien calientita Contame ¿Cómo es tu historia? Como una niña De 15 años Porque O sea ¿Hace cuánto empezaste En esto de la belleza? ¿Cómo fue? Desde que tengo 8 años A mí me encanta El mundo de la belleza Siempre soñé Con participar En un certamen Porque De hecho Mi hermano mayor Participó En un certamen Llamado Mr. Teen Entonces Desde ahí Surge Desde ahí surge Mi amor por los concursos De belleza Desde entonces Me fui preparando Día a día Creyendo en lo que Me apasiona En lo que amo En lo que me gusta hacer Y es ahí Donde me arriesgué A creer en mis sueños Y aquí estamos Y hoy vas a comenzar Con nosotros Llegaste hasta aquí Al mejor programa De la televisión nicaragüense Y en el mejor canal En el mejor horario Y el más divertido El más divertido Este A ver ¿Qué papel juega ¿Qué papel juega tu abuelita Tu papá Tu mamá? O sea Porque yo quiero que A veces Los papás Vos puedes hacer Lo que vos querrás Lanzate La vida se puede Se logra Pero Pero es fundamental El apoyo de la familia Así es ¿Qué papel juega Tu familia? O sea ¿Cómo te podría decir? Te dice tu abuela No, no Esa chapa no Ese vestido no O vos escoges todo ¿Cómo es la vida De una niña Tan linda como vos Y se abre el camino En esto? ¿Cómo? Sí Mi familia juega Un papel fundamental Pero sin duda alguna El que está detrás de mí Siempre es mi hermano Ahorita De hecho Me acompañó él Hasta aquí Y ahí estuvo pendiente de mí Que el vestido Que los aretes ¿Ahí está afuera? Sí Y lo vamos a El programa lo vamos a hacer pasar Para que pruebe Ah, porque es bonito Qué lindo Los hermanos Dicen cuenta El hermano Desde el programa pasado No se pelee con su hermano No se pelee con su mamá Nos necesitamos Y sobre todo En estos tiempos de pandemia Así es Hay que estar más unidos Querernos aprovechar Y disfrutar Todos estos momentos En familia Qué alegrísimo Y cómo fue el concurso Cómo Qué se siente ser No solo la más linda Granada Cómo es la experiencia Excelente Lo más lindo Es disfrutarlo Porque es ahí Donde te estás arriesgando Estás alcanzando el éxito Pero todo depende de vos Y lo difícil Sí Fue la parte difícil Decíssela Porque tampoco todo es fácil ¿Cuál según vos Fue lo difícil? Pienso que Todo Cada paso que damos Es un reto Pero está en nosotros Darle una vuelta Y utilizarnos a nuestro favor Para poder crear Una mejor versión De nosotros mismos Pero algo difícil Que vos digas Yo no podía Ponerme esos tacones No Un ejemplo Algo difícil Levantarme temprano Ya somos dos Ya somos dos Me cuesta Porque yo trabajo de noche Me inspiro de noche A mi productora La pongo loca A las 11, 12 de la noche Le mando la receta Pero todo se logra Todo se logra Vamos Retomamos la cocina Vamos a encender por acá Miren 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 que increíble No sentís el olor a la sopa Riquísimo Como que fuera sopa Miren que increíble Miren el color Vamos a ver Algo blanco Algo blanco Tal vez esta tacita O no voy a Sí Quiero ver Si se puede Voy a sacar Voy a sacar Jugo O sopa Como le quieran llamar Stock Base Como le dicen Los que saben de cocina No quiero quemarle Porque estoy encima del fuego Mira el color ¿Ves el color? Es un color amarillo Divino Oscuro De la carne Y eso pasa Cuando tenés también Una buena carne Una buena cantidad De carne Con grasa Y eso es el resultado Sabor Textura Color Tenés todo Ahora vámonos Con la carnita La ventaja de esto Es que siempre te va a salir suave Vos buscas siempre Tu Gold Premium Beef Se llama Cuando vas Quiero la línea Gold Premium Beef Que ya te dije Que te la preparan Como vos digas Si la querés En churrasco Si la querés En filiñón Si la querés carne molida Ahora hay tienda En Belo Horizonte Hay tienda En Linda Vista Este Por todos lados La verdad que las que voy Yo son esas ¿Verdad? Entonces ya saben Entonces ya saben En todos lados Cerca de su casa Siempre hay un San Martín O sea Vamos a hacer unos Tipos Churrasquitos ¿Te parece? Si Me decía alguien ayer El churrasquito El churrasquito Esto es el corte Entonces Vamos a ver Estos tacos No los puedes apretar mucho Porque mirá El marmoleado Marmoleado Se le llama A toda la grasa Intramuscular Que hace que sea suave Y sedosa Es una Es una Diminura Mira no puedo Ni manipularla mucho De lo suave Vamos a un corte Y volvemos No se mueva Ah aquí estamos Gozando Me dice por tanto ¿Cómo va a ser chef Tan rápido Que lo hace? Me estaba diciendo Eso tan rápido Que lo hace Pocos ingredientes Fuego alto Buena carne Suavecita Y listo Y listo Y listo Pero siempre damos Un secreto Todo tiene su secreto Para que quede sabroso Entonces ¿Les parece Si nos vamos Al tip de la noche? De hecho Vamos a darle Se lo vamos a dedicar Este tip de la noche A Analuz Rojas ¿Te parece? Sí Así que Analuz Este tip es para vos Ok Ashley Este tip es para todos los negocios Casi siempre hago un tip Con lo que estoy haciendo Pero esta vez no Tienes un negocio Compraste en San Martín Tienes todo porcionado Porque tienes la ventaja Que te lo porcionan Ya congelarlo preparado Pero sin sal Por ejemplo Condimento completo Ya saben lo que es Condimento completo O muy pronto Va a tener el mío Pero si no Lo compran En cualquier lado Pimienta Salit Perdón Sal no Romero Y en este caso Tengan siempre Un ajo picado O si tienen chimichurri Ya Ya Le ponen chimichurri De una vez ¿Sí? Recuerden traer su donativo A la campaña que tenemos Acá en VosTV Entonces su ajito Enrolla Ashley Lo deja así Mira Para que no te ocupe espacio Lo envolves en papel Individual En plástico O en papel Y va a la nevera ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se vaya congelando El agua que tiene la carne Penetra las fibras Entonces se va a meter En las fibras de la carne Todos los sabores Que están ahí Cuando las congeles Va a ser una cosa De sabor increíble Y hasta en ese momento La sal Para que no se deshidrate Ni se nos salga Esos jugos deliciosos Y ese fue El tip de la noche Espero que les haya gustado Mucho ese tip Ya tenemos este preparado Ahora Vámonos a la receta Como era Tal cual era original Mi acechito de arroz Con romero y ajo Dos cucharadas Vamos a condimentar A perfumar el aceite Condimento con el aceite Completo Ashley Salita Como es sal gruesa Solo eché un poco Pimienta Y romero Un poquito más Tres pizcas Porque se va Con el tip navideño Venimos Retiramos del fuego Porque es un olor fuerte Clavo de olor Una pizca Canela Una pizca Vamos a ponerle Desde ahorita La piña Vamos a agarrar Dos rodajitas Vamos a dejar Una para adornar Unos cubos De lujo Eso es de lujo De lujo ¿Verdad? ¿Para qué? Para ir dándole ya sabor Cuando pongamos A la salsa Ahí estamos Venimos Y ponemos la carne Esta vez la voy a poner así enterita Porque así la corté Y ponemos la carne Vuelvan a ver Aquí está Un poquitito más de aceite Para que le dé Esa seducidad Y el Juguito de la piña Que rápido Solo un poquito Esto le va a dar Una Una textura Como de caramelito Un sabor dulce navideño Y esa es la idea Vamos a ponerle Un poquito de cebolla Ya sabes Que a tu hermano Lo va a presentar en la otra Claro Así que ya En el corte Vamos a aprovechar Para llamarlo Cebollita Ahí está Vamos a ponerle Chiltomita Y vamos a usar Un secreto Que ya saben ustedes Que como todas las semanas Como todos los días Hay un secret Hay un ingrediente secreto Contame Ah siempre Porque la doctora me dice No che Póngame en la lista No Esa es la magia Que todos los días Tienen que decir Que es inventar ese che Venimos La piña no puede ir sola La piña no puede ir sola Una diría mi hija Manzanita Y la vamos a poner Así tipo julianita Y vas a ver la textura Que le va a dar la manzana A ver una textura Caramelizadita Ese es el toque Ese es el toque El toque Ah Vámonos Y cortando manzanita Y agregándonos Vamos a un corte No se mueva Vamos a probar algo Delicioso Regresamos Una migaja Pero un Chic Chic Así Arlencito Bando Que me mira mucho Una pero piquita Un puntito Un puntito De salsita barbecue Un puntito Un puntito más De la agüita de piña Felicito a todos Estos varones Que ahora cocinan En casa El consumé Del hueso Consumé Del hueso Consumé Del hueso Ah Está bonito El nombre Ahí está Para que se haga La salsita Opcional Consumé Del hueso No se frutre Por favor Pónganle agüita Volví a ver esto Es bárbaro Volví a ver Bueno Ashley Contame Contame Que va a pasar Para donde vas Que va fuera del país Voy para Brasil Del primero Al siete de marzo Vamos a prepararnos Para este Internacional A dar todo Por el todo Para traer esta corona A Nicaragua Vas a ver Que si Son extremadamente Linda e inteligente Y yo sé Que lo vas a lograr Déjenme probar esto Tengo que hacer El trabajo difícil Tengo que hacer Lo que no quiero Humildemente Señores Vamos a ver Es que si tuviera Yo les digo La verdad Yo les Están diciendo Que no digo La verdad Está riquísimo Siento que le falta Un poquito de dulce Pero está espectacular Entonces vamos a agregar El juguito de la piña ¿Por qué dulce? Porque voy a balancear Porque sentí el toquecito Recuerden que le eché Sal a la sopa Entonces sentí Como que tenía Un punto arriba De sal Entonces vamos a ver Que tal Vamos a balancearla Vamos a balancearla Y estoy seguro Pues sin temor A probarla Que ahí está ya Y entonces Ashley Un mensaje Para esas niñas bellas Que nos están viendo Que quieren ser reinas Contame Que confíen en ustedes mismas Lo único que necesitan Es disfrutar sus sueños Y aceptarse tal y como son Porque todos Estamos preparados Para todo Estamos listas Para romper Cualquier tipo de esquemas No importa tus medidas Tu estatura Lo que importa Y la verdadera grandeza Está en lo que vamos a ver Mirá me encantó Eso que dijiste Estamos preparadas Para todo Eso que lindas palabras Debería ya de ser Las mujeres Si están preparadas Para todo El hecho de ser madre Es increíble Aguantaron nosotros Los hombres Que a veces no queremos cocinar No queremos hacer nada Pero usted si Usted si quiere cocinar Me dice Fructura Tampoco así Si mi papá Es una belleza Si a ver Vos decepciones Hombre maravillosos Mentira Mentira Las mujeres Son demasiado nobles La mujer nicaragüense Es una belleza La mujer nicaragüense Es emprendedora Es luchona Dios mío La mujer nicaragüense No hay dos En el planeta Para muestra Esta niña 15 años Reina Va para Brasil Y hemos tenido Unas mises espectaculares Porque me imagino Que estás estudiando Claro Entonces el estudio La belleza Es increíble Es increíble Pues en esta navidad En esta navidad Aquí está Estamos aquí Y Vamos a servir Venimos Este es el pedazo Grande que corté Vamos a buscar algo Para la salsita Mira Miren como se carameliza Ahí pueden dejarla Olvídense de las harinas Cuando es poco producto Olvídate de las harinas Para espesar y todo Dejala ahí en el fuego Dejala ahí en el fuego Que con lo que vaya soltando Ella va quedando deliciosa Vámonos Mira Como se mire Esa manzanita Esa cebollita Con un pancito Con un arrocito Con lo que ustedes quieran Y ya saben Ahora que estamos Con esto que estoy De las piñas dulces La vez pasada La puse encima Ahora la puedes poner A un ladito Puedes poner Solo de adorno Unos clavitos de olor Ahí en medio Espera que la gente sepa Es más Los puedes poner En varias partes Del plato Para adornar Y dar ese toquecito De navidad Mira ¡Ja! Mira Y no me las doy Y no me las doy Oíste Pasa Ashley Por favor Si puedes bajar Si puedes Y probar Un pedacito de carne Y me decís Puedes agregarlo Con piñita Tratemos cuando comamos De llevarnos varios sabores A la boca Ashley Este Puedes agregarle Ahí tienes piña Ya saben que Ya saben que San Martín Es la clave Para esta navidad Tienen lomo Tienen lomo grande Tienen costillas Este Tienen 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 New York Tienen tomahawk Tienen Pecho Tienen lo que se les ocurra ¿Cómo estás? Delicioso Está delicioso Los quiero mucho Soy Sushi Carlos Gutiérrez Estamos con nuestra reina Bella Ashley Vargas Que nos va a representar en Brasil Los queremos Los adoramos Hasta la próxima Bye bye Nos quedamos comiendo El ese es como el que es 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 el cual es el que 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 es el